En lo personal, hay una frase de San Pablo que me da vueltas la cabeza hace días, que tengan una actitud y una conducta correcta a fin de que, arraigados y afianzados en amor, seáis capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál sea la verdadera anchura, largura, profundidad y altura. Es como que el amor da una visión de las dimensiones. Guillem me dio eso a mí. Guillem Landrián Nicolás Marcial me donó esto a mí y con ello salvó mi vida como ser humano, como mujer, como artista. Mi abuelo también decía una oración que es un fragmento que dice, su amor es fiel, no se enfría jamás. Ese amor lo conocí en Guillem para conmigo como ser humano y para con los demás también. Me dijo por primera vez, alguien me dijo, pinta, tú puedes, escribe, tú puedes. Quiero, te quiero y quiero una esposa, no para las labores domésticas las hacemos los dos. Hay que creas, intentó por todos los medios ser un hombre de su tiempo y lo fue. Y un visionario al mismo tiempo por, y a través del conocimiento que su familia, de que su familia pudo extraer. Era un hombre muy amante de la poesía de su tío, el gran poeta Nicolás Guillem Batista, Nicolás Guillem Batista, Nicolás Cristóbal Guillem Batista. Y sobre esos hombros se montó, sobre esos hombros del poeta y sobre su padre, que fue un gran abogado para los obreros de Gamagüey, por ejemplo, sobre eso está el conjunto que es Guillem Landrián, la restauración de la obra de Nicolás Marcial Guillem Landrián en La Habana. Hoy, mientras transcurre la pandemia mundial, es un resultado de la intensidad de la obra y la vida de Guillem y justicia poética y es bueno que sea recuperada y que se le dé brillo y en todo su esplendor y que esté en todo su esplendor. Yo creo que la infusión de amor y de respeto y de un pensamiento sin adocenamiento y sin domesticación, el pensamiento sin adocenamiento y domesticación que tuvo Guillem, contribuyó a darle una mirada límpida a esta gran estela que hizo en Cofé Arábiga, que sobrepasó el tema de que trataba. Y, por ejemplo, Inside the Town Town, que también van a ver en el Glasgow Havana Film Festival, van a encontrar, por ejemplo, un fragmento que siempre me hago a los ojos, que es niños norteamericanos, negros, cantando en medio de un espacio comercial en el downtown, todos se unen en coro y todos cantan libremente y Guillem está detrás, como si los niños les salieran del pecho. Entonces, también a todos los conocí allí, en Inside the Town Town. A todos alguna vez habló con ellos antes de, incluso de que el proyecto estuviera, así en la vida cotidiana. La importancia de la obra de Guillem Landrián en la cinematografía nacional alude a los temas que trató, es relativa a el amor de Guillem por el pueblo cubano. El otro día recordaba, en una película que se llama La belleza del todo, como una santa decía, conozco los nombres de todos, refiriéndose a unas aves que vinieron a verla, unos flamencos. Yo creo que Nicolás conocía los nombres de todos en Copea Arábiga, por ejemplo. Y los firmó con gran amor y un gran respeto por los destinos y las almas de cada una de estas personas. Conocí la obra de Nicolás VII en 1994, en Nueva York, no me acuerdo. Me invitó un amigo mío que se llama Franklin Díaz, un amigo y un maestro. Al MOE, estaban pasando un programa de cine experimental, y dentro del cine experimental estaba Kofi Arábiga. Cuando yo vi esa película, bueno, ya de hecho, esa película influenció en todo en mi trabajo. Mi trabajo completamente cambió. De primera a principio yo no entendía cómo hacer una... Cómo filmar, cómo hacer cine experimental en Cuba. No entendía. Había visto, por ejemplo, cine expresionista alemán, había visto el cine americano, el norteamericano, el cine experimental norteamericano. Había visto algunas películas de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil y de México. Y no entendía cómo podía hacer mis películas con esa visión dentro de Cuba. No entendía el contexto de ese tipo de cine. Hasta que vi la obra de Nicolás VII. Ya había visto antes, ya había conocido la obra de Santiago Álvarez. Pero la obra de Santiago Álvarez era noticiero. Nicolásito Guillén iba más allá. Me dio como una llave a muchísimas puertas para poder entonces entender... Para poder expresarme de esa manera. Y a partir de ahí, bueno, vine al... Pasé por el ICAI. Y me acuerdo, pasé en esa época, pasé por el ICAI y empecé a preguntar por él. Y fue muy curioso porque nunca nadie me hace hacer... No sé, la gente cada vez que hablaba de Nicolás Guillén Landrián o preguntaba sobre él. La gente sentía, sentía muchas, muchos especialistas en el ICAI. Muchas personas que trabajaban en el ICAI me esquivaban, ¿me entiendes? Y yo decía, bueno, mientras más gente esquiven a este artista, mucho más interesante me parecía. Tanto fue así que el año pasado, junto con Greta, su viuda, hicimos una exposición aquí en mi estudio. Donde expusimos poemas, donde expusimos pinturas y donde se puso la última película que le hizo en Miami. Inside and Town, creo que se llama. Nicolásito, Nicolás Guillén Landrián es uno de los grandes cineastas de este país. No sé cómo, en qué momento estará ahora mismo su obra, porque lo desconecté desde hace muchos años con esa cine. No sé, no hay una información real aquí en este país con eso. Por lo menos yo no lo he sabido. Sí sé que en Estados Unidos o en algunos lugares se mueve la obra. Sí sé también que ha habido algunos cineastas jóvenes que han hecho trabajos acerca de su obra. Pero me parece que sacar todo el trabajo de Nicolás Guillén Landrián sería recuperar un patrimonio muy importante en este país, en nuestro país. Para mí descubrir la obra de Nicolás Guillén Landrián fue un impacto, pero un impacto positivo. En el sentido de que yo no me imaginaba que dentro del cine cubano hubiese una obra tan vasta, pero una obra experimental tan interesante. Salvo memoria en su desarrollo y alguna otra cosa más que había visto en el cine cubano, nada me había parecido tan interesante como la obra de Guillén Landrián. Sobre todo desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista de la fotografía, la manera en que él fotografía a las personas como si estuviesen posando para una cámara fija. La manera en que Nicolás Guillén Landrián introduce en los documentales didácticos, entre comillas, otra manera de hacer, que no es la voz en off, sino que las imágenes hablan por sí mismas. Utiliza mucho la tipografía, utiliza mucho los títulos, los intertítulos. O sea, la tipografía forma parte de todo este juego plástico que él hace en su obra que es muy experimental. Yo creo que dentro del cine cubano descubrir la obra de Nicolás Guillén Landrián, que fue bastante tarde, por cierto, para las generaciones posteriores al propio Nicolásito, ha sido un impacto positivo también porque hay algunos artistas, como el caso de Juan Carlos Alón, que se han apropiado de la manera de hacer de Nicolás, de la manera de fotografiar de Nicolás y que lo citan con mucha frecuencia. La primera vez que yo creo que el público, que no fue contemporáneo con Guillén, vio la obra de Nicolásito fue en 1998, cuando en la Fundación Ludwig de Cuba decidimos hacer un muestrario de todo el cine que se había hecho en el ámbito experimental en Cuba, desde inclusive antes del triunfo de la Revolución. Y ahí, con el apoyo de Iván Giroud y Sara Vega, pues descubrimos Cofé Arabiga. Cofé Arabiga para mí es una de las obras más logradas de Nicolás Guillén Landrián. Aunque o sea, el del todo sea una obra hermosísima y en un barrio viejo ya muestre qué va a ser el devenir artístico de Nicolás Guillén Landrián, yo creo que Cofé Arabiga es un decálogo de lo que se puede hacer dentro de una obra por encargo, dentro de un documental didáctico, pudiésemos decir, y yo creo que eso ha sido importante, sobre todo para los nuevos cineastas. Después en las muestras de nuevos realizadores del ICAI se ha mostrado, se ha ido mostrando poco a poco la obra de Guillén Landrián y para Beneplácito nuestro se está en un proceso de restauración. O sea, el ICAI, con la ayuda del director Daranas, están restaurando toda la obra de Nicolás Guillén Landrián. Yo creo que descubrir la obra de Guillén restaurada va a ser también algo importantísimo. Nos va a ocurrir como pasó con Memoria de Desarrollo, que cuando la vimos restaurada nos parecía que estábamos viendo otro filme. Hemos visto la obra de Guillén pasada a VHS, de VHS digitalizada, una obra con mucho grano, una obra oscura, extraña, pero yo creo que la restauración le va a aportar mucha luz y muchos beneficios a la obra de Guillén Landrián y además es importante que se restaure para que se conserve y para que las actuales y futuras generaciones puedan apreciar a este director que yo creo que sentó cátedra dentro de la documentalística cubana y sobre todo dentro del cine cubano experimental. La obra de Guillén Landrián tiene una impronta muy fuerte en mi trabajo. Cuando yo descubrí a la Landrián fue en el estreno de Sirio, cuando se volvió a poner su obra, después de casi 20 años de silencio, en la muestra de jóvenes realizadores. Es decir, el impacto que sufrí yo, y mucha gente también seguro de mi generación, en el caso mío, el impacto personal, fue haber visto una estética que no conocía en el cine cubano. Yo había oído hablar del Andrián, había oído hablar de su obra, pero no lo había podido ver. Era una especie de fantasma que en ese momento pude ver todo el camino. Sí, se puso Ciel de Toa, se puso Cofre Arabia y eran dos líneas muy distintas que a mí me interesaron mucho. Yo venía con una influencia más literaria, muy marcado por lo que era la literatura. Y creo que el Andrián me permitió hacer el puente ese de conservar ese interés literario dentro de una forma visual, dinámica, que se valiera distintos elementos, que emitiera el collage, que narrara a través de bucles y de círculos que ya la literatura había leído, tenía, pero que todavía no había encontrado, al menos en un referente nacional, cómo hacer ese tipo de historia. Y creo que una de mis primeras guías para acercarme a lo cinematográfico fue la obra de Andrián. La obra de Andrián es una de las fotografías excepcionales que tenemos en Cuba. Con muy poco, muy poco filmado realmente, y siempre con una cinematografía de encargo, logró hacer un arte muy revolucionario. Logró colocar el documental en una zona intermedia entre lo que hoy podríamos llamar el videoarte y el registro documental, es decir, logró imbricar eso de una forma magistral. Las películas de Andrián, ya que las copias que hemos visto todos, quizá porque fueron al cine aquella vez que se exhibió, son copias en VHS, copias que se hicieron un transfer a VHS, con una calidad bastante mala, y a pesar de eso ha impactado su obra en todo lo que es mi generación. El rescate de la obra de Andrián es una deuda que se tenía. Es algo que se debía por la importancia de su obra, por la memoria misma del cine cubano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!